¡Caesa! ¡Ay! Báilalo, báilalo Bump on a ready, bump on a be a slime Confident, you never get the climb Man, come off and dig your take time Fonzie and Steph landin' Yo no sé, no sé, no sé, no sé qué pasará Tu cuerpo frente al mar Resplazando arena con sal Yeah Pero sé, yo sé, yo sé, yo sé que no es normal Lo que puede pasar Si tú me dejas entrar Yo tengo lo que tú buscas Calienta tanto que asusta Y sabes lo que te gusta Te gusta, te gusta Veniendo fuego en el suelo Gritando estrellas en el cielo Y te diré lo que quiero Si tú te quedas conmigo Volando toda la noche Cerquita de mí Al ritmo de amor y de roche Lo que me pides yo lo haré Donde tú vayas llegaré Toda la noche te daré Calypso te daré Calypso un, dos, tres Calypso un, dos, cuatro Calypso un, dos, tres Calypso te daré Calypso un, dos, tres Calypso un, dos, tres Calypso un, dos, tres Calypso te daré Calypso Venga, no sé ti, but I swear I'll be funnin' Daddy, daddy, I know that you want it Don't wanna fight, cause I love what we're dancin' Un, dos, tres, ta buena Con un poquito de cerrón en tu boca Los tan poquitos pa' que te vuelvas loca Esa vida la tuya no se equivoca Un, dos, tres, ta buena Anyway, I'demide, you know I took the top Top down, all in your town, we live it tough Still got a night at you, then I don't give a what Tell a DJ I'm on it, pull up, when we pull up We're the team set up, y'all I get techo Yeah, my mood's closer than just let em' You know we never lie, pull up to the front But we comin' through the back Yo tengo lo que tu busca Calienta tanto que asusta Y sabes lo que te gusta Te gusta, te gusta Vendiendo fuego en el suelo Quintando estrellas en el cielo Y te diré lo que quiero Si tú te quedas conmigo Hablando toda la noche Cerquita de mí Al ritmo de amor y de roche Lo que me pides yo lo haré Donde tú vayas llegaré Toda la noche te daré Calipso Si tú te quedas conmigo Hablando donde está mañana Corremos el riesgo de despertar en mi cama Lo que me pides yo lo haré Donde tú vayas llegaré Toda la noche te daré Calipso Te daré Calipso Un, dos, tres Calipso Un, dos, tres Calipso Un, dos, tres Calipso Te daré Calipso 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 Calipso